De repente vuelvo otra vez A sentirme en el lugar de ayer En un sube y baja de emociones Tengo que aceptar que no estoy bien A veces quisiera irme de aquí Despertar y sentirme feliz Pensamientos que no invito llegan Se hace tan difícil sonreír A pesar de todo esto Una parte de mí Sabe muy bien que no estoy solo A pesar de todo esto Sé que no quiero sentirme así Y comienzo a pensar Que mañana será mejor que hoy Sé que en mi ventana entrará el sol Mañana será mejor que hoy Lo siento resonando en mi interior Mañana será mejor De repente vuelvo a creer Que dentro de poco estaré bien Es parte del ciclo de estar vivo Y de los problemas me reiré Y a pesar de todo esto Una parte de mí Sabe muy bien que no estoy solo A pesar de todo esto Sé que no quiero sentirme así Y comienzo a pensar Que mañana será mejor que hoy Sé que en mi ventana entrará el sol Mañana será mejor Lo siento resonando en mi interior Mañana será mejor Mañana será mejor Mejor que hoy Sé que en mi ventana entrará el sol Sé que en mi ventana entrará el sol Mañana será mejor Mejor que hoy Lo siento resonando en mi interior Mañana será Mañana será mejor Mañana será mejor 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 Gracias.